Más de 100.000 niños han muerto en ese sexenio por enfermedades asociadas a la desnutrición. En el último sexenio son cerca de 100.000 niños que murieron a lo largo del sexenio. Los cálculos de estimación demográfica asumen 10.000 el número de muertes que se van a producir en este año, que podrían haber sido evitadas. Académicos de la UAM presentaron las conclusiones del Foro Nacional de Alimentación y Nutrición realizado en junio pasado. Plantean al gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto que planifique una política alimentaria integral y no solo que otorgue limosnas mediante el programa Oportunidades. Uno de los motivos es porque el dinero que les dan de oportunidades lo destinan ahora a la compra de alimentos chatarra, básicamente sopas instantáneas y refrescos. Y han dejado de producir los alimentos. Demandan una política que garantice la autosuficiencia alimentaria y seguridad nacional. El establecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CONSAN, a nivel nacional, a nivel de cada una de las entidades federativas, a nivel de cada municipio. Y que este consejo dependa directamente del titular del Ejecutivo. Concluyen que ha fracasado el actual modelo para enfrentar la pobreza, el hambre en el país, por lo que piden se cambie cuanto antes. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.